Se llegó la hora mi querida audiencia, Munguía contra Ryder, John Ryder no es otra cosa que un carnero sacrificado, Ryder sabe perfectamente que si pierde esta pelea ante Jaime Munguía su carrera prácticamente estaría terminada, pero con todo el dinero que cobró peleando con Canelo y ahora con Munguía estamos seguros que el retiro no será problema para el boxeador inglés Por otro lado, Ryder se ve muy entusiasta por pelear con Jaime Munguía, él no se ve como un cordero de sacrificio para nada Ryder ve en esta pelea la oportunidad de pedir inclusive la revancha a Canelo Álvarez Este fin de semana, este sábado 27 de enero, será la pelea entre Jaime Munguía y John Ryder y se juega un cinturón, el cinturón silver de los pesos supermedios de la WBC este 27 de enero para que lo apuntes será en el Footprint Center de Phoenix y a mí en lo particular no me entusiasma mucho esta pelea, pero sí me causa mucho morbo apoyo a Munguía por ser mexicano y porque boxísticamente es un peleador muy resistente yo creo que la resistencia y la pegada de Munguía son sus mayores cualidades lo hemos visto recibir caña de manera impresionante y no lo tiran Munguía ciertamente es un peleador muy duro, pero también lo es John Ryder así que estamos seguros que esta pelea será otro baño de sangre como el que tuvimos en la pelea entre Canelo y Ryder no será fácil, pero creo que ganará Jaime Munguía pero definitivamente Munguía no va a noquear a John Ryder porque Canelo pega más duro y no lo pudo hacer Canelo no pudo noquear a John Ryder y eso que Canelo tiene la mano más pesada que Munguía así que dudo mucho que Jaime Munguía lo haga lo que sí espero es que va a ser una pelea muy cerrada una pelea que sí vale la pena ver una pelea entretenida, violenta, sangrienta que a mi gusto se irá a la distancia y Jaime Munguía la ganará por decisión dividida ¿y ustedes qué opinan? porque al final del día tu opinión es la importante quiero leer su opinión aquí en la cajita de comentarios saben que los leemos a todos ¿a quién vas? ¿Munguía o Ryder? Leo tu comentario y si aún no te has suscrito al canal suscríbete ahora mismo a RichieBlog toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video y estés al tiro con nuestro contenido Munguía llega este fin de semana con un récord de 42 peleas ganadas y 33 de ellas por knockout es un récord impresionante para sus 27 años y es impresionante para estos tiempos Munguía es un peleador más alto que John Ryder mide 1.83 metros y Ryder mide 1.75 metros también Munguía tiene brazos más largos y tiene un alcance mayor que Ryder Jaime Munguía como ya lo mencioné pega más duro que Ryder Munguía tiene una efectividad noqueadora del 78.57% pega muy duro pero repito y hago énfasis en esto Munguía no pega más duro que Canelo no pierdan de vista ese dato por favor Jaime Munguía está clasificado en el lugar número 3 de la clasificación internacional de los pesos supermedios Ryder está en el número 4 en el número 1 está el Canelo en el 2 está David Benavides que por cierto un paréntesis nunca van a pelear estos dos el Canelo contra David Benavides es una pelea que jamás tus ojos verán porque entre ellos hay demasiada mala leche y así no se pueden cerrar los negocios si hay mala leche no hay business y en el quinto lugar está Christian Mbilly quien quiere pelear contra Canelo este francés ha manifestado que quiere una oportunidad contra Canelo en el número 7 está Caleb Plant en el 8 Demetrius Andrade y en el 9 el que a mi gusto debería estar en el lugar número 3 o 4 el que a mi gusto es el peleador más peligroso de los pesos supermedianos David Morrell a mi en lo personal me hubiera gustado mejor un Munguía contra David Morrell es así que sería una pelea superinteresante y muy intensa ustedes que opinan quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios Munguía es el clásico boxeador fajador mexicano no es un peleador técnico aunque aquí Freddy Roach el nuevo entrenador de Munguía asegura que veremos a un renovado Jaime Munguía ante John Ryder Jaime Munguía incluso hace una semana aseguró que va a noquear a John Ryder y aquí otro paréntesis recordemos que Munguía dejó a su ex entrenador Eric el Terrible Morales quien fue su entrenador por años y se sumó al establo de Freddy Roach Freddy Roach hace unos días dio una conferencia de prensa y declaró lo siguiente te voy a leer lo que declaró Freddy Roach dijo definitivamente Jaime Munguía es de esos muchachos que lo ves pelear y quieres trabajar con él porque es muy buen peleador de gran calidad que sabe armar muy bien sus combinaciones creo que actualmente es un peleador más completo que nunca su movimiento de cabeza y su defensa están mejorando como nunca o sea aquí está diciendo que es un tronco y si es un tronco Munguía es un troncote y ahí es donde tienen que trabajar y esto fue lo que indicó Freddy Roach en Los Ángeles hace unos días pues este sábado mis amigos este sábado sabremos si es verdad o son puras habladas Freddy Roach es un gran entrenador ya que fue el hombre responsable de haber guiado a Manny Pacquiao a ganar los máximos títulos en su carrera también Freddy Roach fue el segundo entrenador de Mike Tyson ya que el primero fue Cruz el viejito sabio Freddy Roach también fue entrenador de Miguel Cotto de Oscar de la Hoya de James Tony y de Julio César Chávez Jr. tiene sus credenciales veremos si el entrenador hace bien su trabajo y no solamente se va por el dinero de Munguía ya que si pulen la técnica de Jaime Munguía pues este muchacho si puede darnos sorpresas muy gratas este 2024 a todos los mexicanos para mí es muy obvio que si Munguía noquea convence y convence bien y convence a todos pero si gana por una decisión nos va a dejar todavía con muchas dudas de si realmente se merece ser o no la nueva cara del boxeo como tanto lo están promocionando y Ryder tampoco es la panacea del boxeo y a mi gusto va como una oveja para ser sacrificada Ryder no va a ganar pero esta es una oveja con rabia y de esas ovejas que muerden y que te dejan chata la nariz a trancasos no será fácil sacrificar a John Ryder otro paréntesis muy interesante es que a John Ryder en el pasado ya lo ha noqueado y fue otro inglés fue Nick Blackwell en el 2015 también Ryder empató con Billy Joe Sanders en el 2013 y perdió contra el Canelo este pasado 2023 en una pelea que realmente aunque hubo mucha sangre no convenció a la mayoría del respetable público que si conoce de boxeo quizá los fans ocasionales encontraron sorprendente el baño de sangre pero realmente a mi en lo personal me pareció una pelea muy aburrida y predecible no me impresiona no me impresiona la sangre lo siento me impresiona el buen box y temo que la pelea contra Munguía sea exactamente lo mismo no me entusiasma pero la vamos a ver para analizarla levanta en mi mucho morbo Ryder llegará este sábado con un récord de 32 peleas ganadas y 18 de ellas por knockout esto nos da una efectividad noqueadora del 56% Jaime Munguía aunque pega más fuerte que Ryder pero entre paréntesis repito no pega más fuerte que Canelo y Canelo no pudo noquear a Ryder en su casa no pudo noquear a Ryder en su evento y dudo mucho que Munguía lo haga Ryder no tiene una potente pegada pero si aguanta mucho por eso le dicen el Gorila tiene 6 derrotas pero solamente una de ellas fue por knockout las demás las perdió por decisión por peleas larguísimas e insufribles es un bulto que aguanta mucho por eso le dicen el Gorila y a los Gorila se les derrota con técnica no creo que Munguía vaya a noquear a Ryder mi pronóstico es que Munguía ganará pero será una pelea muy parecida a la que vimos con Canelo será larga con mucho intercambio de golpes y mucha sangre para quienes quieren ver sangre estoy seguro que esta pelea no los va a desercionar de cualquier manera será muy interesante ver la evolución de Jaime Munguía a manos de Freddie Roach eso es lo que a mí me interesa yo quiero ver qué tanto evolucionó qué tanto entrenó yo quiero ver los resultados de tanta dedicación en su entrenamiento porque eso sí Jaime Munguía luce un físico increíble se ve mejor que nunca vamos a ver los resultados le deseamos la mejor de las suertes al mexicano quien en un día normal le debe de ganar a Ryder Ryder no tiene nada que perder en esta pelea está acostumbrado a estos trabajos si gana Ryder sería catastrófico para la carrera de Munguía no sería su fin pero sí tendría daños muy difíciles de reparar Munguía habla mucho de noquear a Ryder pero yo lo dudo mucho cuál es tu pronóstico para esta pelea escríbeme tus comentarios aquí en la cajita de comentarios Munguía hizo un excelente papel contra el ucraniano de 38 años Sergei Derevchenko quien a pesar de su edad dio una enorme demostración de coraje Derevchenko busca la revancha contra Munguía pero dudo que Munguía quiera perder su tiempo con otra pelea con el ucraniano más bien si gana Jaime Munguía su siguiente escalón sería pelear contra el Canelo Álvarez quizá para septiembre y de esta manera el Canelo jamás peleará con Benavides así como se los he dicho hasta el cansancio es el plan perfecto Munguía y Canelo tienen mucho en común y entre ellos es más posible que se haga el negocio las relaciones en cambio entre Canelo Team y el equipo Benavides están demasiado deterioradas y hay demasiada mala leche demasiada envidia entre los dos motivos por los cuales yo opino que jamás tendremos la pelea entre Canelo y Benavides como se los he mencionado hasta el cansancio en videos anteriores incluso ya les había mencionado que el Canelo podría salir con la jalada de enfrentar a los dos hermanos Charlo y al parecer eso es lo que va a suceder más le convendría a Benavides subir de división y enfrentar a Bederbiet eso sí sería una pelea formidable ¿no lo creen? Canelo tiene secuestrados los campeonatos y no los va a dejar así como así se necesita llegarle al precio correcto yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios ¿a ti te entusiasma esta pelea? ¿por qué? ¿qué opinas? ¿a quién le vas a Ryder o a Munguía? mi pronóstico ya lo saben gana Munguía en una pelea sangrienta que llegará hasta la distancia y Munguía se lleva la pelea por decisión dividida para que no se diga que no lo dieron todo ese es mi pronóstico y mi querida audiencia pues hemos llegado al final de este video programa si este análisis te ha gustado comparte por favor este video en todas tus redes sociales eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo en YouTube Richie mi amigo eres el mejor hermano del mundo el mejor tío del mundo sin ti este sueño no sería posible nos vemos en el siguiente video que espero sea un en vivo porque ya los extraño nos vemos mis amigos con la ayuda del creador porque sin Dios no somos nada y y y Gracias por ver el video.